... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya muy bien conocen. Aquí en Intralmeria Televisión, tras el informativo, en este día gélido, fresquito que hemos tenido en la provincia de Almería, para finalizar el día se encuentra con nosotros en la jornada de hoy la concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde. Adriana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Intralmeria Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer además en este día que hemos tenido un día bastante fresquito. La verdad que sí, no estamos acostumbrados. Y claro, queríamos que estuviera con nosotros en la jornada de hoy porque ha comparecido ante los medios de comunicación, la propia concejal del Partido Socialista, para hablar fundamentalmente de los planes de empleo y de lo que no hace el equipo de gobierno que debería de hacer y no hace. Pues sí, efectivamente, hoy hemos hecho una convocatoria para abordar el tema de la creación de empleo en el Ayuntamiento de Almería, por el equipo de gobierno y bueno, lo que hemos puesto de manifiesto y lo que exigimos al equipo de gobierno, no es que se trabajen bien en los nuevos planes de empleo que se están poniendo en marcha, porque encontramos que ya lo advertimos en el mes de junio de que había un expediente de reintegro en la Junta para los planes de empleo anteriores y que iba a haber un expediente de reintegro. El acta de la Junta de Gobierno de finales de diciembre, el día 27, ha venido a constatarlo y bueno, lo que no podemos permitir es que teniendo una cifra de desempleados, las últimas que tenemos al mes de diciembre, por encima de los 20.600 parados en nuestra ciudad, no podemos perder ni un euro que venga dirigido y destinado a la creación de empleo. Y eso es lo que esta mañana hemos creado en evidencia y exigimos, como he dicho, a que el equipo de gobierno y principalmente el alcalde a que se ponga al frente y que los planes de empleo se gestionen bien, porque la verdad que es una irresponsabilidad y es indignante que conociendo la situación porque están pasando los parados en nuestra ciudad, pues que haya dinero que viene dirigido a generar contratos de trabajo para esas personas, de otras administraciones que están trabajando como hace la Junta de Andalucía para solventar los problemas o esa lacra que tienen los parados en nuestra ciudad y lo que no podemos permitir es que se devuelvan casi 500.000 euros. Son 374 contratos los que se podían haber hecho con esos casi medio millón de euros que tenemos que devolverlos. Para este año ya hay un dinero que se ha fijado para estos próximos 2017, dinero que le ha dado a la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, es decir, esto va para planes de empleo, tanto dinero, tantos proyectos, ¿cuánto dinero nos pasa a la Junta de Andalucía? El nuevo plan que se está poniendo en marcha ahora, que están llamando a los parados, son por encima de 4,2 millones de euros y va dirigido especialmente para los menores y los mayores de 30 años que estén desempleados en el municipio. Hay unos criterios de selección donde se exigen, según la orden, de que prioritario a aquellas personas que tengan derecho al salario social, quiere decir que no tienen ningún tipo de ingreso ni recursos, que se han parado de larga duración principalmente, y bueno, pues que esperamos que el Ayuntamiento no cumpla los mismos errores que cometieron con el anterior. El anterior, quiero decir que las causas por las que hay que devolver este dinero son sangrantes y una de ellas es que, por ejemplo, no se han cubierto los contratos por la duración del tiempo que te marcaba la orden. La orden permite hacer un contrato por seis meses y hubo contratos que se hicieron por menos tiempo. También se ofertaron contratos con perfiles que no se ajustaban a los parados del municipio y no se ha sustituido tampoco a esas personas que causaban bajas o por enfermedad o simplemente porque renunciaban al contrato por otra serie de circunstancias. Entonces, bueno, pues esas causas vienen a generar casi 500.000 euros, que son los que hay que devolver. Y eso es lo que pedimos esta mañana en la convocatoria que hemos hecho en los medios, es que el alcalde se ponga al frente de la gestión de esos proyectos, que los supervise y que no permita que se pierda ni un solo euro, porque lo grave de toda esta situación es que en un ayuntamiento que no hace, o queremos entender que no hace lo suficiente por generar empleo desde el presupuesto municipal, lo que nos podemos permitir es que ese dinero que nos viene de otras administraciones, devolvérselo a las otras administraciones sin cumplir con ese objetivo. Tenemos muchos parados y tenemos que aprovechar cualquier euro. Pero el motivo fundamental de por qué se ha devuelto ese dinero es porque falta de gestión, falta porque los técnicos no han llegado a acuerdos, es que no se ha hecho bien a la hora de la selección. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué queréis vosotros qué ha pasado en la Junta? Sí, no, las causas están clarísimas y vienen recogidas en la propia acta de esa Junta de Gobierno y el equipo de gobierno lo ha asumido, lo ha admitido como una obligación. Las tres causas son principalmente porque no se han contratado por la duración del contrato tal y como marcaba la orden, o sea, te permitís hacer un contrato por seis meses y lo he hecho por tres. Entonces, no tiene sentido, tenían que haberlo ejecutado por el máximo tiempo. La otra cuestión era de que los perfiles, y eran las cuestiones que nosotros incidimos mucho, los perfiles, las características que tiene que tener el parado para ocupar ese puesto de trabajo, pues pedían perfiles que no estaban entre los parados del municipio. Entonces, claro, si tú buscas entre los parados del municipio, incluso no había en toda Andalucía, no encontraban arquitectos parados o no encontraban personas que tuviesen... Bueno, en esta convocatoria han pedido 35 músicos para formar una orquesta sinfónica. Vamos a ver si esos perfiles están inscritos como demandantes de empleo dentro de lo que son los parados del municipio, porque quiero recordar que la orden viene, la Junta de la SACA, dirigida a mejorar la calidad de vida y a mejorar las situaciones de los parados que tenemos en el municipio de Almería, ni en Roqueta ni en Huarca. Cada municipio tiene asignado una cantidad. A Almería le corresponde por encima de los 4,2 millones de euros y lo que pretendemos y lo que queremos y exigimos al equipo de gobierno y al alcalde es que se contrate al máximo de personas que están en paro, el máximo, que no se pierdan, como ha pasado en la convocatoria anterior. Hemos perdido la oportunidad de realizar 374 contratos a jornada completa durante un mes. ¿Y los perfiles que se buscaban ahí o queréis vosotros que se ponga de perfil? ¿Que se baje el perfil? ¿Qué demanda más la capital? Las características que tienen los demandantes de empleo suelen ser personas que tienen un nivel de estudio donde está concentrado el mayor porcentaje. Personas que tienen estudios de primaria o de EGB. Incluso tenemos 6.500 personas que están sin estudio o con estudios inacabados. El equipo de gobierno ha presentado una serie de proyectos con cargo a esos 4 millones y medio casi, que buscan un perfil muy cualificado. Buscan un perfil que sea de licenciado o abogado, médicos, enfermeros, periodistas. Y lógicamente, sí, son parados. También tienen derecho a un contrato de trabajo, pero entendemos que la orden, tal y como la ha configurado la Junta, viene dirigida a las personas, sobre todo, que no tienen esa cualificación porque tienen mayores dificultades para entrar en el mercado laboral. Entonces, estas personas que van a poder desarrollar o se van a poder beneficiar de ese contrato, quiero recordar también que en la propia orden les facilita el que pueda verse beneficiado con un certificado de profesionalidad. Tú vas a tener durante esos 6 meses de contrato una persona que te va a tutorizar tu trabajo y si tú tienes una cualificación, a lo mejor, del albañil, de la construcción, pues si te hacen un contrato de trabajo, donde vas a estar a lo mejor con temas de mantenimiento de jardinería, al final de ese periodo, de esos 6 meses, o del tiempo que te haga el ayuntamiento, que los suyos son 6 meses, pues vas a poder obtener un certificado que te va a cualificar para la búsqueda de un futuro contrato y vas a poder recualificarte hacia temas medioambientales, de mantenimiento, de limpieza, con lo cual abre un pequeño campo o un desahogo para decir, bueno, en construcción una vía. La construcción sabemos cómo está y es muy difícil que vuelva a tener los niveles de empleo que tuvieron en los años anteriores. 2005-2006. Entonces, bueno, pues ese personal que tenemos, esas personas, esos parados, que están pasando unas situaciones muy complicadas en su vida, ¿no? Porque son personas ya de una determinada edad y que vienen del sector de la construcción, con lo cual no terminan de encontrar una salida laboral. La Junta con estos planes lo que pretende es que esas personas se recualifiquen, son personas que no tienen formación apenas, y que al mismo tiempo, pues tenga la posibilidad y la oportunidad de llevar a su casa unos ingresos que son muy bienvenidos, porque piensa que si tienes derecho al salario social, quiere decir que en tu casa no tienes ni un euro y aparte no tienes ni patrimonio ni medios que te hagan. Así que estos planes de empleo, que son los 4,2 millones de euros que llegan por parte de la Junta de Andalucía, ya hay que empezar a gestionarlos, ya hay que poner, me imagino que las bases estarán preparadas para que cualquier persona que esté desempleada pueda acudir a esa bolsa. Obviamente, el Ayuntamiento ha recibido también por parte de la Junta de Andalucía unas características, unos perfiles, conoce, son conocedores los técnicos y el concejal, el propio alcalde, de cuáles son las características que tienen estos parados y lo que tienen que hacer ahora mismo es empezar a llamar a la gente porque también ya han recibido el 50% de esa subvención. El Ayuntamiento ya tiene en sus cuentas la mitad de esos 4,2 millones de euros, con lo cual ya tienen que estar formalizando los contratos, me gusta de que ya se han formalizado algunos. Pues hay que seguir trabajándolo y lo que pedimos y exigimos, sobre todo, la implicación del alcalde, que no se pierda ni un euro porque ya te digo, es indignante, inmoral e indecente que con las situaciones que tienen los parados del municipio, que al final, pues que no se vean beneficiados con un contrato y encima devolvamos el dinero. No podemos perder ni un euro. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que el Ayuntamiento tiene las competencias que tiene también, el empleo, ¿no? Sí, sí. No tiene competencias. Sí, pero cada administración, creemos que cada administración pública, debe de hacerlo indecible. Tiene que ser una prioridad. El empleo tiene que ser una prioridad porque es la mayor necesidad que tiene nuestros ciudadanos. Y, bueno, las competencias son las que son, es cierto, pero deberíamos de colaborar y contribuir dentro de las medidas, de las posibilidades que tenemos en generar empleo y generar, facilitar e intentar evitar que esas familias que llevan 5, 6, 7, 8 años, incluso muchos de ellos, que no tienen posibilidades de un contrato de trabajo, pues que se vean beneficiados con un contrato de trabajo. Y eso es lo que pedimos al alcalde. Que ya que desde el propio Ayuntamiento no se ponen planes propios municipales para generar empleo, pues que por lo menos que se aproveche al máximo esos recursos que nos vienen de otras administraciones. Dejando el asunto del tema de empleo, que también tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora mismo, el tema de los presupuestos municipales para el próximo año. ¿Algo que el Partido Socialista, a día de hoy, ¿sabéis algo de los presupuestos para el próximo año? Bueno, lo único que conocemos es que hay una junta de gobierno mañana donde se van a hacer la propuesta, la aprobación previsional de los presupuestos. No conocemos prácticamente nada. Nuestro portavoz ha tenido una reunión con la concejal y es punto, no conocemos más nada. Lo único que sí pedimos al alcalde que, bueno, que en la puesta en marcha de esos presupuestos, que ya creemos que van a llegar tarde, ahora mismo el presupuesto está prorrogado el de 2016, si el presupuesto se lleva a pleno como muy pronto, muy pronto, va a ser a final de este mes. Luego habrá un plazo de alegaciones y de información pública, con lo cual estamos hablando de que vamos a ir a un presupuesto del mes de marzo, como muy pronto. Y bueno, pues para la ejecución de lo que se prevea en esos presupuestos, según el alcalde, van a crear empleo en los presupuestos. Yo no me lo creo mucho, porque además, con lo que te he comentado anteriormente, la entrega de ese dinero que ha sobrado, que ha sobrado, pues hace que pierda toda la credibilidad de lo que nos cuentan. Al fin y al cabo, nos están contando milongas y humo, porque si tú no eres capaz de gestionar el dinero que te dan otras administraciones, pues el tuyo, el propio tuyo, no me creo mucho de que vaya a haber mucho dinero en el presupuesto de 2017 para crear empleo. No para mantener el que hay, crear, que es lo que nosotros pedimos. Nos parece muy bien que nos digan que a través de las concesionarias se va a accionar empleo. Bueno, las concesionarias están, esos servicios están cubiertos con esas concesionarias y lo que se está haciendo es manteniendo ese empleo. Lo que le pedimos desde la oposición es que haya un nuevo empleo, que se crea un nuevo empleo y eso se crea, bueno, pues poniendo partidas sobre la mesa o aceptando, pues como pasa en el caso de los planes de empleo que otras administraciones, pues si tienes posibilidad de que te den recursos, pues acogerse a ellos y gestionarlos lo mejor posible. El propio portavoz del Partido Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, que estuvo con nosotros la pasada semana, ya no aseguraba que el presupuesto seguramente nos votará en contra en esta situación, ya tú más o menos me estás dando a entender que vais a votar en contra, pero se puede votar un presupuesto sin conocerlo porque vosotros entregaste una serie de propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas que habéis puesto o cuáles son esas líneas rojas que vosotros queréis que estén dentro del presupuesto? Porque si no están vais a votar en contra. Bueno, hay dos líneas rojas que tienen que contemplar. Lo primero es la creación de empleo, la puesta en marcha de planes de empleo y de acciones que venga a generar empleo en el municipio y que acabe con las cifras de paro. Eso es lo primero. Lo segundo, mejora en los servicios sociales. Los servicios sociales de nuestra ciudad creemos que no están bien gestionados y que no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Y luego, bueno, pedimos también que haya una minoración en el IBI, pero una minoración real que no sea lo que se está hablando desde este equipo de gobierno de que va a ser el 1,5% de minoración. El ministerio permite que sea hasta un 8% durante cinco años. Lo que no podemos es aceptar que sea solamente el 1,5% que eso va a suponer un recibo a un ciudadano que a lo mejor va entre 5 y 8 euros cuando en realidad el ministerio te permite que sea entre 50 y 80 euros la minoración. Con lo cual, nosotros no vamos a apoyar. Bueno, en principio hay que debatirlo y discutirlo con el grupo, pero no estamos dispuestos a aprobar unos presupuestos que nos llevan como mínimo esas tres líneas rojas. El IBI fundamental, el tema de mejora de servicios sociales y la creación de empleo, planes de empleo prioritarios. Es una prioridad y tiene que ser una prioridad para el alcalde y para el equipo de gobierno es crear empleo en nuestra ciudad por las cifras que le decía de parados que tenemos. Más de 20.600 exactamente en el municipio y sobre todo porque estamos viendo que esos parados, muchos de ellos, alrededor de 6.500 personas, se ven y se encuentran excluidos de los planes de empleo de la Junta, pero no porque la Junta lo excluya, sino porque la gestión que hasta ahora ha hecho el equipo de gobierno no ha contemplado proyectos que se ajusten a esas características, a esos perfiles de esas personas. Entonces, como lo que se va a contratar son perfiles cualificados, pues el personal que no tiene esa cualificación se nos queda fuera. Entonces, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista vamos a trabajar y vamos a poner propuestas sobre la mesa de otras líneas de trabajo para darle cabida y darle posibilidad de hacer planes para esas personas que no tienen esa formación ni esa cualificación. No tienen estudios, no tienen absolutamente nada. Entonces, pues si no quisiéramos que en el presupuesto, porque se contemplara también por el equipo de gobierno, hubiese esa propuesta. Y luego hay otra cuestión que nosotros exigimos y pedimos al alcalde. Hasta ahora, el equipo de gobierno está como interino en práctica con toda la movida que ha habido con la remodelación en la entrada y salida de las elecciones concejales. Estamos viendo que hay temas importantísimos en la ciudad que no se han abordado y que son históricos y sobre todo son grandes mentiras que en su momento nos consolaron desde el gobierno central. Me estoy refiriendo a todo lo que es la rehabilitación de la estación de Renfe, que vino la propia ministra y nos dijo que iba a haber una rehabilitación y se iba a abrir para el uso ciudadano. El tema de la eliminación del paso a nivel del puche también si tiramos de la hemeroteca y miramos hacia atrás había unos compromisos que eran inmediatos y que ya se iban a acometer. ¿Alguna obra? ¿Alguna licitación o algo? Y bueno, la conexión del ferrocarril con el puerto. Creo que son tres temas que ahí el alcalde debe de liderarlos, debe de plantarse y defender y que se realicen de una vez por todas esas tres actuaciones. Son, ya le digo, las dos primeras grandes mentiras del PP y lógicamente el alcalde tenía que aprovechar que en el gobierno central están compañeros suyos de partido e intentar solucionar esos problemas de una vez por todas. En cuanto al tema de Fitur, porque fiscaliza en este caso por tu área, en este caso como concejal de parte historista fiscaliza al área de turismo. Hoy mismo ha comenzado Fitur 2017, la Fera Internacional del Turismo en Madrid, donde el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que va a presentar el Festival Flamenco, 50 años del Festival Flamenco, en la Semana Santa almeriense para darle más auge. ¿Qué os parece desde el Partido Socialista esta promoción por parte del Ayuntamiento de Almería? Bueno, yo lo que tengo que decir al respecto es que me parece que nos quedamos cortos. Lo primero que tenemos que estar trabajando es realizar y hacer un plan estratégico de la ciudad en cuanto al turismo. Tenemos que saber hacia dónde queremos ir y lo que queremos ser, porque en temas culturales es muy difícil competir en temas de flamenco con Sevilla, Córdoba. O... Exactamente. Está muy bien, es fantástico el Festival Flamenco que tenemos, 50 años lo que se ha cumplido, ¿no? Pero tenemos otros recursos, otros atractivos. Tenemos un atractivo en cuanto al clima, tenemos diseñar, pero claro, para eso hay que trabajar en un plan estratégico de ciudad también, hacia dónde queremos ir. Está bien que se vaya al futuro, que vayan los técnicos, que vayan a buscar, a hacer operaciones de negocio, pero lo que vamos a llevar es demasiado pobre para ser la capital de la ciudad. O sea, somos la capital de la provincia, perdón. Me parece demasiado pobre. Eso tendría que ir enmarcado ya, en Perchado, en un plan estratégico de ciudad, un plan estratégico de turismo, que sepamos qué es lo que queremos hacer, con acciones que sean todas interrelacionadas, donde tienen que participar todas las áreas, porque ese plan estratégico no es solamente para el área de turismo ni para la empresa de turismo, sino que tiene que ser una mejora sustancial de la ciudad y creernos que Almería tiene muchísimas posibilidades, no solamente el tema cultural. Hay otros elementos que son muchísimas más potentes que eso. Tenemos un sol que es fantástico, tenemos un campo de gol que es extraordinario, hay turoperadores que acaban de venir a nuestra ciudad y que parecen grandes inversiones en el tuyo. Pues bueno, pues todo ese nuevo espacio tendríamos que ponerlo en valor y lo primero que se tenía que estar es ya diseñándose ese plan de turismo que es tan necesario y tan vital, porque no podemos perder de vista que el sector de turismo y la cultura y servicios que es lo que tenemos en nuestra ciudad, el comercio, son los pilares estratégicos de la economía de nuestra ciudad. ¿Y la Semana Santa almeriense? Está muy bien, pero hay Semana Santa con las que no podemos competir. Bueno, nosotros creo que somos demasiado modestos, vamos con muy poco, tenemos que llevar en nuestra cartera a algo más potente. El tema del campo de golf, el que tenemos en la escuela de golf, que próximamente, creo que la próxima semana se va a inaugurar, también será otro acicate más para el turismo que pueda llegar a Almeriense. Pues sí, sí puede ser. Me imagino que se está refiriendo a la escuela municipal pública. Pública, de la Junta de Andalucía. Sí, sí puede ser un gran acicate y además de hecho yo del ayuntamiento, del alcalde, hubiese dado ya un paso al frente y hubiese estado negociando y hablando pues quién es ahora mismo tiene la titularidad de esas instalaciones porque ahí se nos va a poner de vecino muy cerquita unas instalaciones que nos vendrían fantásticamente al campo de golf municipal que tenemos. El campo de golf municipal desde que se está gestionando se está despegando, hay que reconocer que se está haciendo un buen trabajo, pero tiene grandes carencias y grandes carencias que no podemos crecer, no se puede crecer más porque se requiere inversiones, el tener que hacer una casa club que nos lo demandan los usuarios, por ejemplo, eso se podría haber compensado si se conveniase o se negociase o si hiciese un acuerdo con la Junta y utilizar las instalaciones de la escuela pública de golf, o sea que vamos a tener un vecino que la verdad debería de ser bien recibido y que el alcalde yo le animaría a que tomara contacto con la Junta de Andalucía e hiciese propuestas, creo que nos podía beneficiar muchísimo a la ciudad y también facilitarnos el poder que se y despegar en el segmento del golf que hoy día es importantísimo muy importante Pues Adriana Valverde concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista en cuanto tu agenda te lo permita para venir nuevamente con nosotros para explicarle a los almeríes en diversos proyectos que tenéis encima de la mesa desde el Partido Socialista para que se puedan aplicar a la ciudad de Almería Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Adriana por tu presencia Por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que los que hay desearles que pasen una feliz noche